Hemos llegado con el curso de panadería y auxiliar en electricidad domiciliaria. Este es un trabajo que se arrancó del año pasado entre la municipalidad y la vicegobernación con el doctor Herrera Guad, en donde le ofreció el curso de la Universidad Popular. Nosotros somos un programa de la vicegobernación. A partir de allí se mandaron a hacer las encuestas aquí en el municipio. Tenemos un total de más de 26 oficios que vamos enseñando por toda la provincia, gratuitos, cortos. Y ganó, por lejos, ganó panadería. Más de la mitad de la gente quería hacer panadería. Ganó también electricidad y por eso estamos aquí en una primera instancia y esperemos que se repita que tenemos demasiadas ganas de volver. Ni arrancamos y ya queremos volver porque hay un entusiasmo enorme. En dos o tres días se llenaron los cupos y no sucede muy a menudo y está muy bueno. Empezó con una sede en posadas y ahora tenemos cuatro sedes. Una en posadas en El Dorado, otra en Novera y otra en Andresito. Y con esta posibilidad que nos dan los municipios, en realidad, por la necesidad que ven en el pueblo de capacitarse, nos llaman. Y nosotros dicen, bueno, nosotros tenemos acá un espacio físico donde pueden venir. Nosotros venimos. También tenemos un aula móvil que es un trailer que recorre los municipios que no tienen un espacio físico disponible. No es fácil que un municipio tenga, como pasa acá en Garope, que está buenísimo en este lugar, a entera disposición de la UP. Siempre son espacios comunes a otras actividades. Y lo que se hace por ahí un poco difícil, porque nosotros traemos herramientas, maquinarias, y eso todo queda en el lugar. Nosotros, en nuestras sedes, los cursos duran tres meses. Lo que nosotros hacemos en los municipios donde no tenemos sede, como acá, es comprimirlos en el tiempo. Por ejemplo, el curso de panadería son 24 clases. Hacemos de lunes a viernes, va a durar cuatro semanas y poquito, casi cinco semanas, un mes y una semana, más o menos. Y después está el de electricidad, me dijiste, el otro curso. El de electricidad, que es auxiliar en electricidad domiciliaria. Ellos aprenden a hacer una instalación eléctrica domiciliaria desde cero. Y lo bueno de nuestros cursos, que es un poco de teoría, como tiene que haber práctica en el aula, arman sus tableros con las conexiones. Y después van a hacer una obra in situ. Nosotros lo que siempre hacemos en los municipios a los que vamos es hacer un relevamiento o ver por ahí la necesidad de irse al municipio. Ah, sí, el CAPS allá tiene así como dificultades con... Bueno, vamos y hacemos la instalación eléctrica del CAPS, de alguna escuela, de alguna familia que tenga algún... Se le quemó la casa, tiene que hacer la instalación, bueno, se le hace sin costo, obviamente. La idea es capacitar y ayudar al mismo tiempo. Una vez que termina, por ejemplo, este ciclo de estos dos cursos aquí, ¿ustedes continúan en municipios y hay una nueva propuesta? ¿Tratan de trasladarse a otro lugar? Nosotros queremos... La intención siempre de la UP es tratar de llegar a todos los municipios que nos han llamado, ¿no es cierto? Tenemos ya, te digo, como 15, pero en particular acá, yo puedo decir que mi corazoncito es de la zona, yo soy de Puerto Rico, queremos volver, hay mucha gente interesada y como es nuestro programa, se trata de capacitar en oficio, que la gente tenga la oportunidad de capacitarse de forma gratuita, es muy... O sea, no hay, no hay. Y los programas que sí hay exigen terminalidad educativa y ese es el punto fuerte, yo creo, de nuestro programa, que no hace falta que hayas terminado la primaria o la secundaria.